o de que queremos algo con la persona, ¿no? Pero bueno, digo, así es la vida y pues yo creo que de estas... de estas grandes experiencias aprendemos también unas grandes lecciones de vida y pues aquí me tienen contándoles un poquito de lo que es mi intimidad en este mundo del VIH, ¿no? A final de cuentas. Y pues bueno, continuamos con el tema. Y por cierto, antes de continuar con el tema, les recuerdo que el 25 de marzo tendremos nuestro primer evento como Grupo Pride Radio en híbrido a partir de las 10 de la noche. Ya se postearon en redes sociales y en todos los distintos programas de aquí de la barra de Pride Radio. Ya se postearon todo tipo de información sobre la fiesta. Hay un link especial para que se suscriban. Y habrá descuento, ¿no? En el cover. Y digo, a final de cuentas, es para pasarla a gusto con nuestros seres amados, con nuestros amigos, con los cuates, con el compadre, con el vecino, con todas aquellas personas que invitemos, ¿no? Y pues sí, ahora sí, el día del evento, pues, su credencial de lector será el factor principal, la identificación oficial del evento para que, si se suscribieron al link del Grupo Pride Radio que aparece en la página, también de www.prideradio.com.mx, pues, ahí les dirán, ok, ah, si apareces, ah, pagas tanto, ¿no? A final de cuentas, digo, será un rato para pasarla, como les digo, al calor del cuerpo humano, bailando, tomando, agua, chela, refresco, lo que ustedes quieran, o hasta si quieren así más, más nice, como que los grandes más caros del mundo mundial, ¿no? Luego me dicen, mis compañeros, como que siempre digo, mundo mundial, digo, no sé, son pleonasmos que luego tengo yo, o bodismos, pero a final de cuentas, son maridos, porque son este, como el, ok, que ya lo pagamos por el, ah, está bueno, pues, y pues, bueno, era como que el corte comercial a esta parte, ¿no? Y pues, bueno, continuábamos, ¿no? La evolución de la infección por el VIH hasta llegar al SIDA, ¿no? Ocurre después de que el VIH entra al organismo, es diferente para cada persona. Y nos dicen también, ante los nuevos medicamentos, la mayoría de los médicos pronosticaban de 5 a 10 años de vida. Hoy se habla del SIDA como de una enfermedad crónica controlable, si se tiene la posibilidad de acceder a los tratamientos. El Estado entrega medicamentos en forma gratuita solamente a las personas usuarias de cualquier institución del sector salud. No cubren estos medicamentos y ciertas, este, normas, ¿no? Cada persona afiliada a ellas debe, este, demostrar que es usuario. Hay personas que viven con el virus del SIDA desde hace 15 años o más y mantienen el equilibrio al nivel de defensas de su cuerpo con el nivel de producción del VIH y no han presentado más que oportunistas, enfermedades oportunistas relacionadas con el VIH-SIDA. Mientras que en otros la infección evoluciona más rápidamente. Así, aquí está un servilleta, ¿no? Ustedes en ese tipo de situaciones. Tengo amigos que, eh... fueron diagnosticados hace años y pues no presentan ningún síntoma, ¿no? Al final de cuentas, su sistema inmune y sus SIDA 4, créanme que son muy buenos porque, a fin, si yo, eh... de... del 2010, al final del 2010 a mediados del 2011 tuve todas estas fases muy... muy rudas, muy gruesas y muy críticas imaginen, ¿no? pues, este, todo la... el proceso tan difícil que yo pasé y ellos o sea, como si no tuvieran nada en la vida, ¿no? Están conscientes de que serán, ahora sí que oficialmente ser opositivos diagnosticados en su momento cuando ya, eh... pues, sus defensas y el organismo ya no... ya no les da como para más situaciones de este ahí, ¿no? Y, pues, bueno continuamos según la velocidad diferente de la replicación se podrán decidir tres fases evolutivas de la enfermedad la primera es fase inicial precoz o aguda en esta nos dice que independiente del mecanismo de transmisión las manifestaciones en el organismo pueden guardar la relación con la dosis infectante la virulencia de la cefa y la capacidad de respuesta de cada persona el VIH se disemina e invade muchos tejidos especialmente el tejido linfóide y los ganglios una persona puede o no presentar sintomatología por lo general existe un cuadro de mononucleosis al que no se le presta mucha atención al de dos a seis semanas del contagio se detecta antígeno del VIH que es llamado P24 el cultivo viral C positiva y existen muchos linfocitos llamados y digo los que somos pacientes sabemos que nuestro CD4 será el factor principal para saber si vamos bien en nuestro esquema de medicamentos en nuestro tratamiento y pues será nuestro estilo de vida siempre tener siempre bien identificados lo que son los CD4 y los CD8 progresivamente van apareciendo los anticuerpos circulantes y la inmunidad celular y el antígeno desaparecen y descienden las células infectadas este periodo puede existir una inmunodepresión pasajera que puede facilitar la aparición o reactivación de algunas infecciones o enfermedades oportunistas no hay signos externos de la infección la persona no nota nada aunque vive con el virus y puede transmitirlo si se encuentra bien tiene más de 500 CD4 esto es como una fórmula principal que siempre se maneja y pues bueno para antes de pasar a la segunda fase pongamos un poco de música porque ahora sé que mucho ruido y pocas nueces y digo también hay que darle variación a esto no ya sé vamos a poner esto que les parece ojalá les guste no a mí me gustó siempre no y pues bueno ahí va eso de Marc Anthony y Jennifer López olvídame y pega la vuelta y como siempre cualquier canción que escuchen que quieran escuchar pídanla y aquí se las ponemos ¿no? en nuestro playlist no 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 Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero no a ir olvidando de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Quién vienes a buscar? A ti Yo estaré ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vente, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta No más te pude comprender Vente, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya no sé Vente, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que nunca encontré Y aunque descubrí que era toda una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Adiós Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vente, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Jamás te pude comprender Vente, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya no sé Vente, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia Por eso vente, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vente, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean Estás mintiendo, ya no sé Vente, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso Tienes experiencia Si tengo experiencia No te pierdas el programa de Transicionando Todos los miércoles en punto de las 9 de la noche A través de Pride Radio, la radio diversa En donde hablaremos acerca de sexualidad, mitos, tabús Y todo lo referente al cuerpo psíquico, cuerpo físico y cuerpo energético Con tu amiga Jimena dos Santos Música 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 Bueno pues ya estamos aquí de nuevo de vuelta Y antes de continuar con nuestros temas del día de hoy Que son síntomas principales del VIH Les recordaré en nuestras redes sociales que es www.prideradio.com.mx Nuestro Facebook no es cierto Nuestro Twitter se me contrapean las ideas Es prideradio.cn También nosotros tenemos nuestra página de Prideradio Ahí también pueden opinar, dejar mensajes O a lo mejor dar puntos de referentes Cualquier cosita Para eso está creando el Pride Radio Dice Que hubo una rola así de hecho También dije Estamos hablando de algo serio Pero siempre hay que manejar así Temas guapochosos Y eso de Carmen se me prendió en la cadenita Que yo nunca supe si la encontrar o no Pero se le perdió al cuate Y pues bueno También les recuerdo Que pueden entrar al chat en vivo En Springer o en la página de Pride Radio Y aquí les daremos seguimiento a sus comentarios Ahora sí, bien intencionados También porque no A lo mejor un punto de discusión Pero siempre con todo respeto para ustedes Y pues bueno Como les decía En esta es la primera fase Que era la precoz aguda En donde nos dice Que la fiebre La sudoración La adenofatía Que es el aumento del volumen De los ganglios linfáticos La odinofagia Dolor al tragar Erupción cutánea Altragia Y mialgia Dolor de articulaciones Y músculos Trombopenia Leucopenia Diarrea Cefalea Lo que es la cefalea Se refiere exactamente Al dolor de cabeza Elevado de las transaminasas Anorexia Náuseas o vómitos Hepato Espleno Megalia Cefalea